Profesores de educación física, entrenadores, personal trainer, profesores de baile, de danza, organizan una movilización, una marcha pacífica para esta semana, el miércoles, pasada a las 7 de la tarde en Plaza de Mayo. Ellos quieren contar qué es lo que les pasa, cuál es la situación que viven. Hace prácticamente dos meses que no trabajan, los lugares están cerrados, hace prácticamente dos meses que la mayoría de ellos tampoco cobra el sueldo. Ha sido para algunos una alternativa brindar las clases virtuales, pero claro, no aplica para todas las disciplinas. Por eso también han diagramado un protocolo sanitario propio para su actividad, para comenzar a trabajar cuanto antes. Bajo el lema para que empiecen a escucharnos, habilitar nuestros trabajos y valorarnos los profes de educación física. Titulares, reemplazantes o deportivos se convocan este miércoles 13 de mayo frente a Casa de Gobierno. La problemática principalmente resulta económica. Ante el cierre de nuestro trabajo del día cero, que la Cámara de Gimnasio nos brinda la información de decir que cerremos, adaptándonos a las medidas de prevención e higiene, nosotros optamos por cerrar, hacer caso a esas órdenes, y a raíz de eso tuvimos que implementar lo que son las rutinas online o de trabajo en casa. Si bien manejamos un número que representa al 20% de los socios que manejábamos en gimnasio, no termina de ser efectivo a la hora de cubrir gastos que tienen que ver con alquileres, porque nuestras estructuras de trabajo por ahí son más grandes que cualquier otro negocio, y a los empleados y costos de impuestos que tenemos que cubrir mes a mes. Por este motivo están convocando a una movilización, a una concentración el próximo miércoles, ¿no? Efectivamente, el miércoles a las 10 de la mañana, nos encontraremos en Plaza de Mayo. Hacemos la invitación, extendimos la invitación a profesores de Educación Física, tanto como para estudiantes, quienes van a hacer lo que a futuro tendrán que trabajar en lo que nosotros nos desarrollamos. También a academias de danza, de artes marciales, a aquellos emprendedores que se manejan a través del movimiento y de la salud. ¿A quién quieren llegar, a quién quieren expresar a través de un comunicado o personalmente todas estas inquietudes? Sí, lo que buscamos es que se nos escuche a través de la Cámara de Gimnasio, se abrió un protocolo de trabajo donde se especifica cómo nos manejaríamos en la reapertura de nuestros lugares de trabajo, y lo que queremos es que se tenga en cuenta, ya que son 20 días que no hay ningún caso de COVID, y por ende, consideramos que el protocolo se adapta bastante a las medidas de higiene y prevención. Si algún gobernador o algún agente de la municipalidad no quiere escuchar, sería sumamente efectivo eso.